Como se recuerda la acción popular fue impuesta por el señor Jorge Torres, quien se mostró en contra de la forma como era explotado el río de agua. Él deberá recibir por este concepto la suma de cerca de 90 millones de pesos. Solo quedó absuelta de toda responsabilidad la Contraloría del Valle en el caso de Zaragoza por parte del juez segundo administrativo, decisión que fue tomada al ser la única entidad que no hizo caso omiso al problema ambiental en Zaragoza. La única entidad que fue absuelta fue la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y adicionalmente se tomaron varias medidas de tipo personal contra varios ex servidores públicos. José Andrés Rojas Villas, juez segundo administrativo, dijo que al señor Jorge Enrique Torres Castros, quien interpuso la acción popular por la explotación minera en Zaragoza, se le reconocerá un incentivo, en suma igual a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de 30 millones de pesos. El pago de los incentivos correrá a cargo de los ministerios, las Contralorías Generales Distrital, la CBC y la Alcaldía Distrital.